¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Ándalo bien, se los vengo a preguntar Que me levanten la mano de cada parte y lugar Porque son ellas tremendas mujeres de par en par Ándalo bien, unas trancas de mujeres De Cuba, de Venezuela Y de donde quieran que están Pues somos trabajadoras Vamos a representar al género femenino Que aquí no va a quedar mal ¡Colombia! Y yo como soy toplero Ándalo bien, también les voy a encantar La mujer es lo más lindo que Dios pudo regalar Por una mujer nací, una mujer es mi mamá Pero esta tierra bonita está bien representada ¿Dónde están las colombianas? Que vienen de Bogotá ¿Y dónde están las cubanas? También les voy a encantar Inmigrantes venezolanas yo las quisiera escuchar Hablando de las mujeres Hablando de las mujeres Que hay una muy especial Que representa mi tierra Y esa es mi tierra natal Y este público querido Te lo quiero presentar Tú que llegaste a Miami Es de la tierra bonita Bien buena Vamos a parrandear El pueblo venezolano Hoy te vino a respaldar Pero es el pueblo cubano El que sí sabe gritar A ti es el pueblo cubano Quisiera hablar Es que el cubano se ve A donde pueda llegar Esa alegría, ese respeto Que le gusta disfrutar El cubano compadrito Siempre le gusta bochar Igualita al colombiano Le gusta bañanatear Pero tal venezolano No se le vaya a olvidar Donde está un venezolano Siempre se pone a gritar Hablando de Latinoamérica Sea de Cuba o Venezuela Para mi es algo especial Esa tierra tan cubana Que nunca podré olvidar De la van a baradero Si se sabe a bañatear Y aunque no cargo el sombrero Pero cargo esta memoria buena Para improvisar Donde está el pueblo cubano Que aquí lo quiero mirar Deseándole para Cuba Que encuentre su libertad Tenemos gran mayoría Aquí de cubanos Que les gusta parrandear Aquí les gusta el joroco También les gusta el sonear De toditos los copleros Que vengan aquí a cantar Y una mujer Soy una mujer llanera Y al llano venezolano Lo vengo a representar Que viva la isla de Cuba Se los vuelvo a reiterar Y toditas las mujeres Quiero escuchar un gritar Yo vengo de Venezuela Ándale bien Pa' qué lo voy a negar Ese país tan bonito Donde han podido emigrar Pero lamentablemente Aquí pudimos llegar Damos las gracias a Dios Y no dejamos de dar Que este pueblo americano Nunca nos fue a abandonar Y nos recibió toditos Y nos pudo acobijar Aplauso Estados Unidos Yo lo quisiera escuchar Escúchame amigo Nando Usted que lo está grabando De forma muy especial En nombre de Venezuela Te quiero felicitar Porque a toda Latinoamérica Tú la subiste Juntas Deberías de levantarte Pa' que te conozca el pueblo De forma muy especial Este hombre Que es el dueño De esta parranda crucial Donde Cuba y Venezuela Se encuentran Para luchar Aquí me gusta la samba Bien sabrosita Como pueden degustar La cachamba Y ese queso Y también la carne asada Y ese cochinito sabroso Que no se puede negar Anda mi gente Un cariño bien sincero Para Colombia Querida Que no se puede quedar Donde están los europeos Que los vengo a saludar Aquí habrá algunos presentes Bienvenida Estamos en Nandobril Ándalo bien No se le vaya a olvidar Todos los sábados y domingos Uno viene a parrandear En este sitio bonito En este sitio ejemplar Donde come carne para No se le vaya a olvidar Que el barranco compadrito Es bueno para degustar Allá está una cumpleañera Que voy a felicitar Donde estará Estefanía Que aquí le voy a cantar Yo me voy a despedir A despedir Yo me voy a retirar Escúchame Rubio Olivo Y te quisiera abrazar Representas a Venezuela De una manera especial Si usted me pidió otro verso Con orgullo lo presento Yo se lo puedo brindar Aunque no cargue el sombrero Siempre me puedo parar Delante de dos combreros Clarito A contramundiar No importa que tú lo cargues Ese sombrero Para podernos cantar Aunque andas con una Tommy Yo te voy a regañar Con claro que se respeta El sombrero se pondrá Ándale bien Lo importante es lo que sientes Lo importante es lo que llevas En este lado especial Llévas en el corazón Y ese es el verso cordial Echa pa'lante mi amigo Y nunca deje de cantar En donde dejó el sombrero Pero dijo el compañero Se lo pudieron robar Ándalo bien anoche Y que dejó el carro Estaba un poquito abierto Yo no sé por qué será Y que se lo lleve un bandido No se lo volvió jamás Ahora se trajo una gorra Será que vino a borrear Pero de todas maneras Lo vuelvo a felicitar Porque el hombre lleva dentro Nuestro canto nacional Yo por culpa del sombrero Con eso yo me presento Yo se lo voy a explicar Anoche bebié aguardiente Y hasta me pude rascar Enamorado de una cubana O una mujer especial Y como la cubana es bella Como la cubana es bella ¿Qué más me podía pasar? Si se me perdió el sombrero A mí no me importa nada Contar que los besos de ella Me vuelvan a salpicar Llanero pa' malicioso Llanero pa' amistoso Miren cómo puedo crear Un verso y una estrategia Para poder comentar Sobre el robo del sombrero Que a él le pudo pasar Ándalo bien Si yo lo hubiera sabido Bien bonito Me compré Tengo caras en el palmar Dos sombreros de mi pueblo Que te podían quedar Y yo sin egoísmo Yo te los podía prestar Gracias, gracias, gracias Gracias a este Bueno, señores Ya nos la diga Nos vemos en el próximo